De vez en cuando viene el bien dormido Si uno solo sabe dormir, solo le queda soñar o morir Aunque la verdad es que cuesta reír, pero en fin Así que un esfuerzo se puede vivir De vez en cuando viene el bien dormir De vez en cuando viene el bien dormir De vez en cuando viene el bien dormir Viene el bien, viene el bien Ustedes chicos, a ver fuerte De vez en cuando viene el bien De vez en cuando viene el bien De vez en cuando viene el bien dormido La gente de día se va a trabajar, después de noche viene por acá, señores cuidado que es bueno cambiar, pero en fin, hasta con esfuerzo se puede vivir. El otro día me fui a caminar y una pareja se puso a gritar, yo les decía no hay que pelear, pero en fin, hasta con esfuerzo se puede vivir. De vez en cuando viene bien, de vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien. Más fuerte, más palma, más fuerte. Viene bien, viene bien dormir. Viene bien, viene bien dormir. Viene bien, viene bien. Más, más… ¡Esa! De vez en cuando viene bien De vez en cuando viene bien Dormir, de vez en cuando viene bien Dormir, viene bien, viene bien Vamos a dormir De vez en cuando viene bien Vamos a dormir